las semanas atrás empezamos a invertir dentro de tres dados diferentes que fueron jade metabes pro y unos dao en el vídeo de hoy te voy a mostrar cuántos miles gnd en estas aplicaciones vamos a verlo antes de empezar el vídeo vamos a empezar de menos a más primero desde la plataforma que menos dinero gane hasta la que más dinero generé así que vamos con la número 3 en metaverse pro con una inversión inicial de 100 dólares y después de haber pasado aproximadamente tres semanas la plataforma había sacado un stake 6.6 había logrado meter el meta swap que es poner en staking en una manera de grab de tus monedas y supuestamente eso también te iba a generar muchísimo más como una inversión de 100 dólares de inicio actualmente hoy tenemos 15 dólares veamos porque la moneda evidentemente bajó muchísimo su valor actualmente está costando 27 dólares y como lo podemos ver desde sus inicios la moneda estaba costando aproximadamente más de 500 dólares y ha tenido una estrepitosa caída hasta más hasta 24 dólares evidentemente esto no quiere decir que la moneda no pueda tener algún repunte ni algunas señales de vida pero básicamente esta era una de las plataformas dado dentro de vainas que era la más segura digámoslo así pero prácticamente nuestra inversión inicial de 100 dólares se ha transformado en vamos a volver a checar para estar absolutamente seguros si son exactamente 15 dólares te voy a dejar la foto para que veas que es así este fue metaverse propuesto número 3 en el puesto número 2 tenemos a unos dado vamos a ver cuántos miles pudimos generar con esta plataforma en unos dados el caso si fue un poco más diferente porque en unos dado es una plataforma que tiene mezcla juego nft con dado 2.0 había invertido la misma inversión 100 dólares para empezar lo que pasó es que cuando invertí la plataforma decidió sacar sus juegos sus personajes nft y yo lo que hice fue tomar esos mismos 100 dólares y los invertí comprando un personaje nft el cual ya lo tenemos haciendo un staking y supuestamente nos va a generar una cierta cantidad de token especiales que por cierto acá abajo en la descripción te estoy dejando el vídeo con la actualización acerca de un usado de todo lo que necesitas saber de cómo mintear los personajes nft te invito a que lo veas primero y vuelvas a este vídeo siguiendo acá un poco más con unos vamos a ver un reporte de los años a ver qué ha estado pasando por lo visto los muñecos 1 ya te se están vendiendo en esta plataforma de ventas a mí me salió un muñeco de los básicos vamos a ver me salió un minerito que está costando 0.65 bnb si ese fuera el caso mi personaje debería estar costando alrededor entre 200 y 300 dólares si este fuera el precio de venta real pero como no lo puedo vender por ahora no lo estoy seguro ya que si lo pongo a vender no puedo farmear las monedas y no estaré seguro si voy a poder recuperar la inversión ya que luego todavía no está en auge así que me sería un poco riesgoso vender e intentar venderlo porque no tengo seguridad de que lo vaya a vender si volvemos entonces a la plataforma de uno tuvimos digamos un golpe de suerte ya que la plataforma regaló a las personas que habían comprado sus nft un pequeño una pequeña cantidad de la moneda y esa pequeña cantidad de la moneda lo que puse lo que hice fue ponerlo a hacer staking ahora tengo aproximadamente 0.97 casi tengo un udo pero qué pasa vamos a ver cuánto está costando el udo actualmente está costando 14 dólares a fecha de salida este vídeo así que de una inversión inicial tenemos aproximadamente una ganancia tentativa de entre 200 y 300 dólares o sea que técnicamente en esta plataforma no estamos mal de momento aunque evidentemente si revisamos la gráfica podremos ver que ella de un precio de 87 dólares hasta ahora un estrepitoso 14 dólares se ha definitivamente echado un golpe muy grande evidentemente eso no quiere decir que la plataforma no pueda tener algún pequeño repunte vamos a esperar a ver qué pasa la verdad no tenía muchas esperanzas pero técnicamente puedo salvar la jugada con el nft así que tengamos fe y recemos a los dioses de los nft porque me salen de esta así que puesto número 2 unos dados señores y puesto número 1 y con más fanfarrías bocinas comerciales y todo lo que sean siales que puedan salir tenemos a jade protocol la cosa con jade protocol definitivamente se fue de las manos supuestamente habían hecho una gran campaña publicitaria diciendo que tenía astrónomos astrólogos brujas chamanes nivel 45 y hasta tenían la verdadera identidad de la mamá del chavo lo cierto del caso es que nada de eso sirvió inclusive si revisamos la página ellos estaban regalando dinero en USD directamente te estaban regalando airdrops de dinero directamente y la plataforma te estaba diciendo que solamente esta que ahora sí que nunca vendieras las monedas a sol de hoy podemos ver que la sección de bond de compra más barata está aún menos 56 por ciento o sea te sale más caro comprar las supuestas rebajas si nos dirigimos a la sección de stake ya la sección de stake ni siquiera está funcionando a sol de hoy de salido este vídeo y de la fanfarría que se daban de que tenían un api increíblemente monstruoso ahora dice que tienen es un 69 por ciento y ya no están dando recompensas por staking ya que ellos supuestamente están haciendo un plan súper grandioso para poder recuperar el precio de esta moneda si nos dirigimos a la gráfica podemos ver que la moneda está costando 36 dólares y si lo vemos desde este punto de vista podemos ver que la moneda ha tenido un pequeño repunte pero un pequeño repunte si nos vamos al tiempo histórico la moneda costaba 600 dólares o sea la caída que se ha hecho en pocas palabras la matada que se echó fue brutal contra el piso el golpe fue fatal según el reporte de los daños que tuvimos en j protocol de una inversión de 100 dólares logramos rescatar 5 dólares evidentemente ellos siguen sacando comunicados en sus redes sociales diciendo que tenían especialistas para este proyecto pero podemos ver que simplemente son habladurías el proyecto simplemente en la gente no saben lo que hacen básicamente ese ha sido mi recorrido en estas tres plataformas y revisamos el reporte de daños técnicamente estaría en positivo dentro de las tres plataformas que ganamos prácticamente dos de tres o uno y medio de tres teóricamente aún estamos mal pero tenemos que esperar a ver qué pasa con el precio de bitcoin a veces si recupera y si bitcoin se recupera tal vez tengamos la posibilidad de que estos proyectos vuelvan a la vida o de que por lo menos pueda recuperar mis 300 dólares esto ha sido la actualización de hace tres semanas muchachos sin más nada que decir nos vemos en la próxima así que chau chau y